Contratá tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatiles eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. Lasegundaonline.com.ar La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. 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 ¡Aquí, añada! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! Eso van siete. Eso van siete. ¡Gracias! 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 ¡Corro, corro, corro, corro nueve! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No salen doloridos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No salen forever! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!